McDonald's no ha logrado reencantar al mercado. Ayer las acciones cayeron 1,7% luego de que el presidente de la compañía anunciara un plan de reestructuración para mejorar sus resultados. Y pese a que los títulos han rentado 3,5% en lo que va del año, han caído 4% desde el pico alcanzado en marzo. Aunque esto tenía un cierto impacto en los múltiplos de la compañía, la acción de McDonald's se encuentra avanzando a un precio de utilidad esperada para 2015 de 19,64 veces, lo cual es una cifra un poco más alta del promedio histórico que han registrado los papeles. La cadena de comida rápida ha decepcionado de manera constante al mercado. En los últimos cinco trimestres, sus resultados han estado siempre bajo las proyecciones de los analistas. El primer trimestre de este año no fue la excepción. La compañía reportó una baja de 32% en sus resultados en comparación con el mismo periodo del año pasado. ¿Qué ha pasado? Los consumidores parecen haberse aburrido del extenso menú que ha alentecido el servicio. Además que parecen estar optando por alternativas más saludables que ofrecen los competidores de McDonald's. Por eso, aunque el presidente de la compañía anunció un plan para reducir costos entre 100 millones de dólares, el mercado sigue esperando medidas que aumenten las ventas. En el mercado se encuentran divididos respecto al futuro de los papeles de McDonald's, sobre todo considerando que se encuentra avanzando a un precio similar al registrado el año pasado. Sin embargo, los 18 departamentos de estudios que actualizaron recientemente su visión para la compañía, 15 aconsejan mantener los papeles en el portafolio y 3 recomiendan comprar. El precio objetivo promedio que han fijado para los papeles es de 101 dólares por acción, lo cual le daría un espacio de crecimiento de 5% desde sus niveles actuales. ¡Gracias!